Este es un cuarto, aquí viene un closet, aquí nos vamos a poner una planchita, ahí donde está, ahí en la solera, nos vamos a poner una planchita para que metan las maletas arriba, ahí, aquí viene toda esta parte, el cuarto, aquí es un baño, toda esta parte, aquí es un baño, el baño, este es un baño, todo esto, aquí, aquí, ahí para los baños, ya vamos a ver los baños, aquí ya estamos a altura de cargadores, ya estamos para la altura de puertas, aquí, ya estamos, todo queda la rosa, todo a altura de puertas, ya, aquí, ahora ya vamos a altura de cargadores, aquí, todo. Este es un pasillo, el pasillo que viene de ahí, de la sala, toda esta parte de aquí es un pasillo, aquí, todo aquí, aquí agarra el cuarto principal, toda esta parte es un cuarto principal. Aquí hay una puerta, aquí hay una puerta del cuarto principal para meter el jacuzzi. Aquí hay una entrada para el jacuzzi, del cuarto principal. Aquí hay una puerta de aquí, nada más que aquí lleva un baño, para el baño, para ir a meter a la bañera, después. Aquí viene y aquí va instalada la bañera, en esta parte de aquí, aquí, ahí va instalada la bañera. todo esto esta área de aquí para allá es la sala toda esta área es la sala esta parte de aquí aquí van a ir las gradas donde están las otras gradas ahí van a ir las otras gradas a continuación de las otras aquí arriba aquí todo esto aquí es el otro cuarto que está en la mera sala en la entrada aquí van los baños aquí van los baños arriba aquí 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 es la sala de estudio toda esta área es la sala de estudio aquí donde miran estas dos ventanas que van por frente y aquí llevo un diseño aquí ves aquí llevo un diseñito que llevo unos arquitos aquí así esta parte de acá llevo unos arquitos aquí es la salida esta parte de aquí es la salida para salir al lado del foro no es estar aquí una salida aquí aquí una puerta con vuelta aquí aquí una puerta con vuelta igual al frente allá abajo y toda esta área es la área donde van los montes de las ventanas aquí aquí en esta parte van aquí van a salir para los montes de las ventanas que van acá en esta área yo quería fundir una columna en esta parte de acá aquí una columna porque esta área me quedaría muy largo de allá para fundir la losa toda de allá hasta acá todo en esta área ahí sí porque es corto en esta parte he podido fundir porque es corto aquí aquí van dos columnas que ahorita ya están armadas ya las van a armar ahorita para ya la fundirla ya están ya